Vamos a bailar un mismo movidito que yo tengo ganas de gozar La pareja siempre vuelve muy sabrosito Todos bailan con este copas Agarrados de la mano también quito, se ponen pa' delante y pa' atrás Luego se quitan y se van derechito, esperando volver a empezar Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Vamos a bailar un mismo movidito que yo tengo ganas de gozar La pareja siempre vuelve muy sabrosito, todos bailan con este compás Agarrados de la mano también quito, se ponen pa' delante y pa' atrás Luego se quitan y se van derechito, esperando volver a empezar Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailar ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya